Y ahora para que Navidad sea perfecta, solo falta que Bodoque llegue con los regalos. ¿Por qué fui tan irresponsable? Si todo era muy, pero muy simple. ¿Por qué aposté los regalos si no eran míos? Como les explico a mis amigos, que esta Navidad será tan, pero tan triste. No sé por qué. ¿Por qué tenías que apostar? No me pude aguantar. ¿Por qué tenías que apostar? Y ahora, ahora estoy destruido. No tengo escapatoria. Si tuviera un mísero regalo, lo apostaría de nuevo para recuperar nosotros. Lo sé. Es el juego. Esa maldita enfermedad que no me abandona. No sé por qué. ¿Por qué tenías que apostar? Quería una grata vida. ¿Cómo lo vas a expirar? Mi conciencia me va a liquidar. ¿Por qué tenías que apostar? Tu culpa debes siempre me dar. La cara tengo que dar. ¿Por qué tenías que apostar? ¿Qué apostar? ¿Por qué tenías que 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 apostar? ¡Oh, estoy exhausto! ¡Oh, tormenta china! ¿Tú sabes cómo solucionar el problema de los regalos? ¡Oh! ¡Pero qué gran idea! ¡La Navidad está a salvo! ¡Corre, mi fiel corcel!